La candidata a la vicepresidencia, Tomás Ayarwi, no descartó la postulación de Jorge Quiroga, decisión que podría ser oficializada la próxima semana. La candidatura de Jorge Quiroga no fue descartada por Tomás Ayarwi, quien fue su acompañante en anteriores elecciones presidenciales. No está descartado, obviamente que no, porque hay mucha gente que lo está pidiendo. Cuando dice qué tipo de gente, sectores, instituciones o grupos. Los sectores, su militancia, la gente que le ha acompañado durante muchos años, le están pidiendo que entre a la cancha electoral. Reitero otra vez, no está nada descartado, hay que seguir evaluando, pero de momento para nosotros, de prioridad, es pacificar el país. La dirigente política de Chuquisaca y persona cercana a Jorge Quiroga informó que la próxima semana se podría oficializar la candidatura de Quiroga al país.